Los alimentos y aceites naturales que debes consumir para evitar el cólico menstrual. La menstruación es algo normal y totalmente natural, que forma parte de la vida de una mujer. Muchas veces viene asociado a dolor, el que puede mitigarse siguiendo unos sencillos consejos. 1. Retirar de la alimentación la cafeína, las grasas saturadas como frituras, carnes rojas, embutidos, comidas picantes porque estimulan la liberación de prostaglandinas, que son sustancias nocivas y producen dolor. Por el contrario, hay que aumentar el consumo de los ácidos grasos esenciales como linaza, pecanas, nueces, paltas, soya, jonjolí, las cuales son necesarias para reducir, para producir prostaglandinas beneficiosas que neutralizan las prostaglandinas nocivas causantes del dolor. El organismo necesita vitamina B1, B6, B12, vitamina C, E, omega 3, 6 para producir prostaglandinas beneficiosas que reducen significativamente el dolor menstrual y proporcionar la materia prima necesaria para la producción de las hormonas. También requiere magnesio, el que actúa como relajante muscular y el zinc también favorece. El consumo de un buen complejo multivitamínico y mineral ayudará a reducir el dolor menstrual. Por ello, no puede faltar en el almuerzo menestras, palta, comer 7 almendras o 4 pecanas, también 2 cucharadas de linaza o de semillas de girasol con jugo de naranja o cualquier fruta cítrica al día, además de consumir 2 gramos de magnesio con un vaso de jugo de naranja o toronja durante el día. También debe consumir 6 tabletas de levadura de cerveza con el almuerzo. Con esto, suplimos la necesidad para evitar los cólicos menstruales. Además, las perlas de borraja y primora o onagra de 1000 miligramos son muy ricas en ácido gamma linolénico y precursoras de las prostaglandinas E1, encargadas de la regulación hormonal y la relajación del útero. Evite el cólico menstrual. Deberá consumir una perla con el desayuno y otra con el almuerzo. Finalmente, aplicar compresas calientes en las áreas donde están los ovarios. Esto produce relajación y calma el dolor. Comparte salud, dale me gusta y suscríbase a mi canal.